La licenciada Marcela González González presenta la sección de Derecho de la Salud. Bueno, vámonos con la licenciada Marcela González, Derechos de la Salud, que hoy tiene un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, Ceci, gracias a ustedes por recibirme. Pues, hoy vengo a platicar un tema muy delicado, difícil de tratar, que a muchos no les gusta, pero alguien tiene que defender a los pacientes y para eso estamos aquí. El tema del día de hoy, pues, es negligencia médica. ¿Qué es lo que debe de hacer un paciente? Bueno, para empezar, no estamos a favor de que ocurran estas situaciones, sabemos que es muy desgastante y abonamos para que tengan buenas prácticas médicas. Pero ya cuando esto sucede, ¿qué puede hacer? Un paciente que es afectado en su salud por un profesional, un médico, enfermero, nutriólogo, psicólogo, veterinario, odontólogo, ¿qué es lo que puede hacer? Puede exigir los daños y perjuicios, el daño moral y desde luego tiene derecho a una indemnización. Esta es la parte que es un poco controversial porque de repente cuando hay situaciones donde fallece el paciente y se entabla, se inicia un proceso pues jurisdiccional, una demanda, una denuncia, pues como que lo ven mal, dicen, oye, en vez de estar en el velorio o estar con su dolor, está pensando en dinero. Ojo, no es que esté pensando en dinero, es que es su derecho contar o acceder a una indemnización y que además a veces es muy necesaria porque cuando fallece un padre de familia, pues deja una familia completa en estado de indefensión y ese dinero que se le pueda lograr una indemnización de indemnización para la familia, pues les va a ayudar bastante, aunque nunca va a suplir la presencia o la ausencia del familiar que falleció. ¿Cuándo voy a poder presentar una denuncia o una demanda o en qué medida va a ser una situación administrativa? Cuando estamos hablando de instituciones privadas o médicos particulares, la vía va a ser civil, vamos a demandar en vía civil y se puede denunciar penalmente por las lesiones que haya causado o por el homicidio, dependiendo de lo que sea. Cuando sea en una institución pública o social, la vía va a ser administrativa y también de manera personal va a ser una denuncia penal en contra de ese profesional. Y viene a ser lo mismo, se demandan los daños y perjuicios y el daño moral. ¿Qué es el daño y el perjuicio? Bueno, un ejemplo, si erróneamente me lesionaron mi pierna y quedó sin pierna, me tienen que indemnizar mi pierna, me tienen que pagar todo lo que yo voy a requerir, como una prótesis, un cuidado, etcétera, etcétera. Lo que sea del gasto para reponer mi pierna. Más aparte, el daño moral, que es la afectación que sufro en mis sentimientos de coro, honor, que eso es psíquico. Perfecto. Esto es bien importante saberlo sobre las negligencias médicas, todo lo que se puede hacer a este licenciada y que podemos acudir, que ya hay alguien que nos puede proteger, que nos pueden orientar, pero siempre tenemos que consultar a una persona, sí, que nos asesore y que sea bien llevado nuestro caso en un momento dado, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, me han llegado muchos casos cuando ya pasan años, hace cuatro años que me sucedieron y cosas terribles, muy feas, que a nadie les le deseo, pero esto también tiene un tiempo, para presentar una denuncia o demanda, va a ser dependiendo lo que se haya lesionado, y se tienen dos años. ¿Dos años? Dos años para demandar vía civil y la vía administrativa, y lo penal va a ser dependiendo del delito que se actualice, lesiones o u homicidio o responsabilidad médica. Perfecto, licenciada, vamos a dar su número telefónico que está apareciendo en pantalla, por si tienen alguna duda nuestro público, ¿se pueden comunicar con usted? Claro que sí, los estaremos esperando, queremos asesorar bien a los pacientes y que sepan que no están solos, que así como hay abogados especialistas para defender médicos, también lo sabemos para defender pacientes. Muy bien, muchísimas gracias, felicidades. Bueno, ¿qué les parece si vamos?